El nombre es tuyo. Rafael Vladimir Paulino. Dime, ¿qué fue lo que te pasó? El bolo mental me invitó para el río. Fuimos para el río, me dijo que le prestara 500 pesos. Y para no pagarme los 500 pesos, lo que hizo es que me puse una corte de pluma ahí y me dejó apuñalar. ¿Para qué río él, dime yo? De río de Mau. ¿De río de Mau? Sí. ¿Él es conocido tuyo? No. ¿Él no lo ha conocido? Sí. De Víctor habíamos conocido, estamos a mitad. ¿Está como tú entraste en confianza así con él? Sí. A mitad, imagínate, un palerrío, cogimos palerrío. ¿Y ayer te pidió los 500 pesos y por no pagar? Sí, préstamelo. Yo tengo mi casa, cuando fuimos a buscar la casa, lo que me encañonó, lo que me puso una corte de pluma ahí. ¿En qué barrio él te invitó? En Buenos Aires, fuimos a buscarlo a su casa, el dinero. Y en vez de pagar, me fuimos a puñalajos. ¿Eso fue allí en el río o en su casa? Sí, en su casa. ¿Después que ustedes llegaron del río? Después que llegamos del río. Ok. ¿Él solo entonces? Sí, él solo. ¿Qué te decía? ¿Que no te lo iba a pagar? No, que no me iba a pagar, que lo que quería era que lo que me iba a matar y que quería que la familia saliera para que me mataran. Y que esto y lo otro, que quería un poco de problema y yo que no quería problema con él. ¿Él está preso? No. ¿Tú quieres que se haga justicia? No, claro, claro, y que lo que se haga justicia, porque mire, fue de casualidad, imagínate. Pongo punto ahí. Ah, pues, él quería acabar contigo. Sí, imagínate. ¿Por 500 pesos? Entonces, él no está detenido. No. ¿Y eso del avión te llevó un pedazo del avión? Sí, eso ahí, después que me tiró ahí en el motor que no queríamos, me voló arriba y se me pegó del avión. ¿Este te mordió ahí y te llevó un pedazo? Me llevó el pedazo. ¿Cuándo ocurrió eso? Ayer. ¿A qué hora? Como a las 7 y media de la noche. ¿A las 7 y media de la noche? Ok. ¿Tú no sabes el nombre, correcto? No, simplemente lo conozco por el bolo. El bolo vale a mil años. Él siempre toma este tipo de conducta ahí en el barrio. Según me dice, de los amigos familiares, un primo hermano de él me dijo que cuando me vio que yo iba para el río con él, me iba a llamar y me dijeron que no fuera porque él te importa hacer eso. Después que sale, con la misma gente que sale, lo que le vas a apuntalar, lo que quiero buscar el problema. Ok. ¿Tú eres de aquí, de Esperanza? Sí. Ok. ¿El nombre tuyo? Rafael Vladimir Paulino. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.